¿Cuántas veces me hablaste y no quise escuchar? ¿Cuántas veces he quedado solo? Y tu amor esperaré, sé que algún día llegará Acalmaré este dolor de mi corazón De mi corazón Yo no sé lo que pasó Ni por dónde andaba yo Solo quise buscar Tu nuevo amor Y es que no puedo soportar Este tu amor si ya no estás Oh Dios, te necesito aquí Mirándome a mí Quiero acercarme Yo quiero que estés junto a mí No puedo olvidarte Y nadie en el mundo sabrá más que yo Quiero acercarme Yo quiero que estés junto a mí No puedo olvidarte Y nadie en el mundo sabrá más que yo Yo no sé lo que pasó Ni por dónde andaba yo Solo quise buscar Solo quise buscar Un nuevo amor Y es que no puedo soportar Sé tu amor Y es que no puedo soportar Y es que no puedo soportar Y es que no puedo soportar Y no puedo soportar Y no puedo soportar Y nadie en el mundo sabrá más que yo Oh, oh, oh Oh, oh. Oh, oh Gracias por ver el video.